Bueno muchachos, hace rato no les hablaba por acá, pero bueno, hoy les vengo a traer un excelente juego Como ven en pantalla, se llama Ocean Keeper Es una beta, también ya el juego está para PC, pero es una beta para los teléfonos móviles Y pues esta empresa me la acaba de facilitar, así que bueno, estamos probando todo lo que es este divertido juego Y la verdad promete muchísimo este juego, porque pues lo que vi para PC está de maravilla Y realmente está muy barato, solamente en pesos colombianos vale 21 mil pesos Así que bueno, de verdad que súper promete Así que bueno, les voy a hablar un poquito sobre su menú Está en español, que es lo bueno, así que lo vamos a cambiar de una vez aquí con ustedes Y pues trae muchos, muchos idiomas Ahí como pueden ver en pantalla trae demasiados idiomas Pero lo que nos interesa es en español No sé si estará todavía bien traducido Así que lo vamos a probar en esta ocasión Pero bueno, lo bueno es que está en español Y vamos a empezar el juego Y vamos a ver que nos trae esto Volver a jugar Genial, ahora busca la entrada de la cueva Allí puedes encontrar todos los recursos que necesitas Ok Creo que es acá, no? Si no estoy mal Y lo vamos a bajar un poquito Y presiona el botón en la entrada de la cueva para enviar Ok Básicamente entramos a una cueva Y tenemos que coger como el oro y esas cosas Usa el joystick izquierdo para moverte por la cueva Ok, ahora perfora unos bloques Para encontrar gemas Y comienza a perforar justo contra los bloques Mmm, interesante Uno va cogiendo como los bloquecitos Usa los botones en la esquina inferior derecha Para recoger y soltar mineral Recoleta todo el mineral de la cueva Mmm, interesante O sea que uno tiene que ir cogiendo las cosas Y ir rompiendo Bueno, no sé si acá Creo que no No sé si ahí lo cogí, pero bueno Ok Oh Ok, los botones que aparecen en la parte derecha Es como para Para saltar Ok, por acá no hay donde más perforar Básicamente las paredes que están así No se pueden perforar Ahora lleva todo el mineral Bueno, vamos a llevarlo Y salimos Perfecto, todos los recursos Ajá Ahora hagamos alguna de las mejoras De las mejoras Uy, esperen yo desconecto este USB De menú, de click, botón al lado derecho Ok, aquí A la izquierda puedes elegir un modo Oh, ok Esto es para mejorar como La cosita Con lo que uno excava Si no estoy mal A la derecha puedes ver la descripción De la mejora seleccionada Ok Ahora puedes comprar cualquier mejora que desees Ok Veamos a ver esto que es La intensación de carga Velocidad excavadora Potencia de taladro Yo creo que la potencia de taladro Estaría bien mejorada Mejorarla, perdón Cierra la ventana Mejores De mejoras presionado Ok El botón atrás ¿Cómo así? Cierra la Ah, ya Acá en atrás Directa de la salida de cueva Y presiona el botón Para entrar En El mecha ¿Qué es eso? Vamos a ver ¿Qué es el mecha? Ah, el mecha es como el robotcito ese Que está ahí Encuentra otra cueva Para obtener más recursos Ok Vamos a por otra cueva Lo único raro es que para poder mover la mira Dispara Pero no debería disparar, ¿no? Porque pues A ver Los monstruos entrarán en tu zona Pronto Opa Hay que excavar rápido Opa Recoleta los recursos Que para Pero ¿Por qué no puedo entrar? Ok Listo Empecemos a excavar Rapidísimo, rapidísimo Vamos cogiendo Las cositas Que nos dijeron Por acá ¿Por qué no las coges? No, ¿por qué no coge El oro? Bueno, las gemas Podría decir Creo que este Si es oro Si ese es oro Pero No entiendo ¿Por qué no me coge Las gemas Como ahorita? ¿Se acuerdan Que ahorita las cogimos? No entiendo ¿Por qué ya no las coge? Pero bueno Vamos a ver ¿Será que así nos alcanza el tiempo? Porque es que A ver ¿Será que me subo ya? ¿O tengo que esperar? Porque la verdad No me dio opción Recoge la mecha ahora Bueno, ¿y cómo se recoge? Tengo que regresar Bueno A ver Ahí, ahí, ahí Ahí voy a recogerla Bien Ay, ¿por qué no la recogí? Bien Ok A ver Aunque sea dejarme Llevar una, ¿no? No sé por qué No me deja llevarme Esa era No ¿Por qué? ¿Otra vez? Lo que no entiendo Es por qué Ah, listo Bueno Ahí me dio uno Llemonos uno Aunque sea Listo Vamos a ver ¿Qué sale? Usa Usando el joystick derecho Dirígete a tu barco De enfoque Mantén Amigos Ok Opa ¿Cuál es un Uy, uy Estos son mis enemigos? Dios Parecen camarones Vamos a ver Ok Muertos todos Buen trabajo Sigue explorando las cuevas Y luchando contra los monstruos Dios mío Básicamente Tengo que Hostia Es que Cada vez me llegan más oleadas Cada vez llegan más oleadas Y es complicado La verdad Muy, muy complicado Porque van llegando Cada vez más Ok Ok Creo que ahí ya los cobrí Ay, no los he cobrido Todos Listo Ahí creo que ya Eso Ah, ok Solamente hay que darle un click Y se cogen como que todos Uy, uy, uy El oro El oro El oro Vamos por el oro Vamos por el oro Listo 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 Que no nos pase como ahora Que no recogimos Absolutamente nada Para mejorar Bien Uy, uy, uy Ah, pensé que era oro Pero no ¿Qué es eso? Creo que era un alga Opa, opa, opa Tengo que irme para arriba Tengo que irme Ay, tengo que irme para arriba Corre, 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 corre Corre, 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 corre. Ok, espérame un minutico yo. Vamos a mejorar esto. Nos fuimos para atrás y vamos a salir. Y creo que... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Me mataron! Cinco minutos apenas duré. En serio. Y apenas una oleada superada. No puede ser. ¡Ay, Dios, bueno! Vamos a ver qué sale en este panel. Estás en la ventana de personalización. Aquí puedes mejorar tus armas o comprar tu equipo. Ok, hay ranuras para armas auténticas. Puedes... Ajá, ok. Listo, esta selección continúa en armas de principal. Solo puedes equipar un arma principal para el aterrizaje. Ok, esta es la ventana meta mejoras. Aquí puedes mejorar las características de tu mecha. Ok, ¿qué podemos...? ¡Ay! Pero iba a mejorar porque quito... Actualmente estás en el selector de habilidades. Las habilidades se activan presionando un botón. ¡Ey, déjame leer! Esta selección contiene una herramienta principal. Solo puedes equipar herramienta principal para el aterrizaje. Esta es la ventana... Ok. Recuerden, chicos, que esto es una beta. Va a estar un poquito limitado. Pero bueno, la verdad que no pasa nada. La verdad que el juego está muy interesante y está muy divertido para echar unas risas. Equípate con nuevos artículos. Comienzo... Ok. ¡Ay! Esta es la ventana personalización. Aquí puedes mejorar tus armas o comprar un mejor equipo. Ok. Bomba. ¿Cuánto vale? 100. ¿Será que compramos una bomba? Pues comprémosla. Aquí seleccionar... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué hice? Seleccionar la bomba. Listo, ya. Vamos para atrás. Vamos a comenzar otra partidita. A ver si esta vez nos va mejor. Ya lo vamos entendiendo un poquito mejor. Pero creo que la jugabilidad para PC está mejor. Me parece a mí. Y pues igual para los que no tengan un PC. De verdad que está muy, muy bueno el juego. Así que bueno, vamos para una cueva. Y empecemos a acabar rápido, 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 rápido. Empieza a acabar. Empieza a acabar. Bien. Al minuto 15 nos vamos para arriba. Porque como vieron, nos pueden dañar y nos matan. Y no... Otra vez no. Quiero durar mínimo unas 5 oleadas. A ver qué tal. A ver si de pronto... Pero es que si me voy mucho para abajo... Puede estar difícil. La verdad no salieron casi buenas cosas. Solamente salieron dos diamantes y ya. Bueno, vamos para arriba. Porque es que... Luego nos matan. Ok, vamos a ver si acá tenemos posibilidad... Bueno, esto ya lo habíamos mejorado, ¿no? Pero bueno. Vamos a salir porque ya casi llegan los enemigos. Para prepararnos. Bueno, 4, 3, 2, 1... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo le doy pues. Ve... Ay, velo, 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 velo. Opa, opa. Ay, par, se me están atacando por las... Por los dos lados. ¿Pero eso qué será? Dios mío. Parecen como... Como ballenas. Como... Es muy raro eso. Listo, muertas. Vamos... Uy, ahora ya nos dan un minuto. Listo, re bien. Vamos a explorar otra cueva. Ojalá en esta sí podamos sacar bastantes cosas. Ya que lo mejore. No, pero es que parece todo lo que... Bueno, podemos poner esta bomba. Para que se explote ahí. A ver si nos hace el favor. Bien, guau. Guau, sal... Bien, salieron cositas. No muchas, pero salieron. Sirven, sirven. Bien. Para coger los diamantes solamente hay que darle click. Varias veces, depende de los diamantes que tengas. Le das click y ya. Ahí te recoge los... Los diamantes. Pero bueno, vamos a ver. Bien, vamos a recoger estos dos diamantes y nos vamos para arriba porque es que... Ay, parce, nos salieron... Nos salió oro. O sea, que alcanzamos... Bueno, no creo. Ay, ¿yo qué hice? Listo. Unos para arriba con los diamantes. Rápido, rápido, siete. Dios. Vamos rápido. Ja. No, parce, es más lento. Bien, 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 bien. No fuimos, no fuimos, no fuimos. Bueno, alcanzamos a salir. Vamos a ver qué tal esta oleada. Opa, ya empezaron a venir. Ey, 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 ey. Dispara, dispara. Bien. Ey, 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 ey. Bien, bien, bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Corre, 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 corre. Parce, necesito es como otra arma, ¿no? Está como muy lenta esta arma, la verdad. Me gustaría tener otra. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Bien. Listo. Bien. Lo completamos. Vamos a ver cuánto nos dan. Otro minuto. Dios mío, no. Vamos a ver qué podemos mejorar por acá. El taladro. ¿Qué es esto? Bueno, lo de la carga. A ver si de pronto es eso. Que por eso no subimos tan rápido porque está muy pesado. Bueno, ¿qué cogimos? Vamos a poner la bomba de una vez. Esperemos a que explote. Bien. Hostia, ¿qué es eso? Recógelo y llévalo. ¿Qué? ¿Pero qué es eso? Elige un modelo y será instalado en tu mecha. Bien. Lo que les decía. Necesitamos otra arma. Carga de donaciones. Me sirve. Revíen eso. ¿Por qué necesitamos yo otra arma? Porque la verdad en la oleada de dos, los monstruos están súper difíciles. Pero bien que ahí nos pusieron otra arma. Vamos a ver. Vamos a recoger esto rápido. Necesito oro. Necesito oro. Dios mío, dame oro. Bien, acá hay uno. Ay, ¿será que alcanzamos? Sí, yo creo que sí. Dale, dale. Rápido, rápido. Bien, orito. Ay, acá hay otro de oro. No puede ser. Ya, hasta ahí. Ya, ya. Vámonos, 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 vámonos. Que ya van a llegar, ya van a llegar. Vámonos, vámonos. Listo. Salimos. Vamos a ver. Bueno, ya que tenemos dos, vamos a ver cómo matan. Opa. Ah, que ese se dispara como automáticamente. Ok, ese no lo tengo que mover yo. Sino que se dispara automáticamente. Uuuu. Uuuu. Parse, ¿qué es esto? Por Dios. Hostia. O sea, es que en la oleada de tres son muchísimos ya. No te da, no te da, no te da compasión el juego. Wow. Wow, hasta ha salido un monstruo marino. ¿Sí lo ven ahí? Wow. Dios mío, ¿qué es ese monstruo marino? Opa, 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 opa. Mátalo. Bien, muchachos, re bien. Bueno, vamos a las minas otra vez. Explotemos eso rápido. Bueno, vamos a ver qué se puede mejorar por acá. Mejoramos esto. Esto todavía no se puede. Meca, no sé qué es. Alimentador. Ok, bueno, esto lo podemos mejorar ahorita. Por ahora vamos a concentrarnos en la minita. Bien. Varios diamanticos. Vamos a cogerlos. Listo. Vamos a ver qué más sale por ahí. Parse, no está saliendo nada. No está saliendo ni oro ni nada. Dios mío. Bueno, aquí. Más diamantes. Bien. Diamantes. Bien. Uf. Estoy súper pesado, chicos. No voy a poder subir con esos diamantes. Me va a tocar ir dejando algunos. Dios. Estoy súper pesado. Demasiado pesado. Ok. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Llegamos. Vamos a ver qué se puede mejorar. Mejoremos esto. La velocidad. Ah, pero no tengo oro. Bueno, en la próxima la mejoramos. Bueno, llegó la oleada cuatro. Muchachos, la oleada número cuatro. Hay que estar muy pendientes. Tengo miedo porque si en la oleada tres nos salió un monstruo. Dios mío. No me quiero imaginar. Ay, mira eso. Dios. Ya disparan. Dios. 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 Vamos. Vamos. Mátalos. 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 Bien, ya lo matamos. Dios mío. Uy. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. Yo creo que sí. Yo creo que ganamos. Dale, 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 dale. Uy. Ay. 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 Mátalo. 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 Bien. Ahí. Vamos por ellos. Ya está. Así que ellos se trasletransportan. Dale, dale, mátalo. Bien, listo, muchachos. Otro minuto. Bueno, hasta nos dieron un minuto con 16. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a mejorar. Pero es que la verdad que no tenemos oro. Vamos a poner la bombita. Esperemos un momentico. A ver. Dale, dale. Bien. Ay. Y no sale oro tampoco. Dios. ¿Esto qué será? Ah. Bueno, creo que nos van a dar otra cosita ahí. Lo llevamos para arriba. Y bueno. Salud meca. Elegir. Vamos a ponerle la salud. Pero es que, bueno. Si vamos a ponerle la salud. Porque. Necesitamos salud. Por ahora. Bueno, vamos a ver si encontramos orosito. Necesitamos oro. Oro, oro, sal. Bueno. Diamantes. La verdad es que necesitamos oro. Porque necesitamos mejorar esto para las cuevas. Aunque bueno. Ya vamos por la. Por la. Por la. A5. Vamos a ver si resistimos. Hasta que nos maten. También les quería decir muchachos. Estos. Estos videos no van a ser de siempre. Ya saben que mi canal. Es de. 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 Si una empresa me contacta. Obviamente voy a subir los videos. Porque. Están dando una beta. Y eso no se ve todos los días. Y si me quieren escuchar más. Pueden ir al canal de J. K. Fud. Ustedes saben que es el de FIFA. Upa. Ay. Ay. Parse. Este es el monstruo final. Uf. ¿Será que sí lo matamos? Upa. Uy. 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 Ese gusano. Ese gusano. Upa. Tiene dos. Dos mil y pico de 10. Yo con 76 me voy apenas. Ja. Velo. 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 Es para el disco. Uy. Que no nos peguen. Uy. 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 Dios mío. Está complicado ese monstruo. Dios. Dios. No me salgas. Uy. Uy. Dios. Me destruyó. Uy. Bueno. Las cinco oleadas como les dije. Estuvo bien. Estuvo bien. Enemigos eliminados. 300. Estuvo muy bien. Meta de criptomonedas. Bueno. Eso no lo entiendo. Y tiempo. Bueno. Nueve minutos. Muchachos. Está bien. La verdad. Vamos a ver si por acá podemos mejorar algo. Si tenemos. Y si tenemos. La verdad me parece muy chévere lo de este juego. ¿Por qué? Vamos a comprar esto. Ok. Seleccionado. Y acá podemos seleccionar otro. No. Acá todavía no podemos seleccionar nada. Solo un arma. Bueno. Muchachos. La verdad es que este juego es una beta. Falta muchísima cosa más. Está en desarrollo. Si no estoy mal. Sale mañana. Lunes. Obviamente. Están viendo este video hoy domingo. Así que muchachos. Les voy a dejar el link. Del Steam. Y cuando salga el juego. Obviamente les dejo el link del Play Store. Para que vayan y lo descarguen. Espero que les haya gustado mucho este video. También recuerden suscribirse y darle like. Recuerden que este canal. Que están viendo ahora. Se dedica solo a películas de videojuego. Pero lo estoy subiendo acá. Porque la verdad me pareció muy interesante este juego. Y es excelente la verdad. Muy divertido. Es para las risas más que todo la verdad. Y para reírse. Y para jugar con tus amigos. Así que chicos. Si ustedes quieren ir a verme hablar. Recuerden que tengo otro canal. Se llama J.K.Foot. En ese todavía no he subido mucho. Pero estoy pensando ya subir más contenido. Así que chicos. Vayan. También les dejo el enlace. En la cajita de descripción. Vayan y se suscriben allá. Por si quieren irme. A escuchar y a reírse un poco por allá. Y así que bueno chicos. Ya saben. En la cajita de descripción. Les dejo todo. Para que vayan y lo descarguen. O lo compren por Steam. Y nos vemos. En un próximo video. Bye.